Tiempo para el descanso, así lo decidieron Ramón Díaz y su cuerpo técnico luego de lo que significó el primer triunfo independiente desde el arribo del Terrio Jano ante Atlético Rafaela por 3 a 1. Es por eso que luego de viajar durante toda la noche en micro, hoy bien temprano se movieron en forma regenerativa los que fueron titulares mientras que el resto hizo fútbol. Allí se los pudo ver a Tucho, Maxi Velázquez y Walter Buse, entre otros. Justamente el mediocampista que jugó varios minutos el segundo tiempo ante la crema habla de lo importante del triunfo obtenido ante los dirigidos por Carlos Trullet, de las expectativas renovadas ante la llegada de un nuevo técnico y de lo que se le viene al rojo en la próxima jornada ante Vélez. Jugamos muy bien al fútbol y bueno, en el segundo era obvio que se no iban a venir. La cancha es chica y por ahí también cada ataque o cada contraataque se veía, que podía ser un gol para cualquiera de los dos y de hecho el gol del maleo viene de un corne de ellos y salimos en una contra y se viene el gol. Así que bueno, eso es lo que tiene esa cancha que se veía un partido de ida y vuelta. Con la llegada de Ramón obviamente hay renovación, los que no juegan quizás tienen más chances, se vieron muchos cambios de un partido al otro, ¿también le abre expectativas a los que no tienen tantos minutos? Sí, seguro. Él fue muy claro y lo sigue siendo en cada entrenamiento. El que esté bien va a jugar. Eso es importante, uno sabe que siempre la competencia está, no sana como se dice, pero bueno, obviamente que todos van a ser lo mejor para jugar y bueno, él después tendrá que elegir, pero bueno, contento porque pude volver a jugar y porque se ganó, que fue lo más importante. Sabemos lo que significa Vélez, puede estar pasando un mal momento, pero tiene un gran plantel, un gran cuerpo técnico y es uno de los mejores equipos que lo ha demostrado en estos últimos años. Va a ser un partido muy difícil, pero creo que ellos también saben que es difícil jugar contra Independiente.